Alcides Paredes Váez, guardia de seguridad en una estación de servicios en Bellavista, se convirtió en el guardia honesto al devolver un bolso de dinero y documentos a sus dueños. Alcides Paredes Váez, guardia de seguridad en una estación de servicios en Bellavista, y grata fue nuestra sorpresa al enterar, de que el colaborador de la empresa de seguridad había devuelto una cartera con una suma importante de dinero en la tarde del día 15 de mayo, el día de la madre. La verdad que nos enorgullece muchísimo tener esta clase de gente trabajando con nosotros debido a que uno siempre tiene alguna que otra necesidad y de golpe es tentador, sin embargo el señor muy honestamente respondió cuando yo le pregunté casualmente, no, no revisaste, no, no es mío, es ajeno y no voy a tocar. Entonces para nosotros fue un orgullo sinceramente contar con esta clase de personales íntegros como nosotros queremos que integren la familia del grupo Lazo S.A., uno de nuestros principales valores es la integridad del funcionariado y todos los colaboradores responden a eso. y bueno, el señor nos demostró que efectivamente así es. Alcides devolvió toda la suma de dinero, la cual contenía una gran cantidad, además de tarjetas de crédito y débito y documentos personales.